Adriana, ¿tú qué crees? Definitivamente yo creo que el mensaje que va a traer hoy en la noche tiene la responsabilidad de tener un mensaje de unificación, un mensaje positivo, un mensaje que dé respuestas precisamente a estos problemas. Obviamente va a hablar lo que el presidente ha podido hacer junto con el Congreso en lo que se refiere a la economía, en lo que tiene que ver qué ocurrió con el paquete de la reforma de impuestos que ha ayudado muchísimo a todos los americanos. Él va a hablar por todos los americanos, también va a hablar sobre infraestructura, que eso es importante para todos los que estamos aquí. Obviamente lo que es seguridad nacional, pero definitivamente el tema migratorio por el cual creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa estamos interesados. Vamos a ver cuál es esa solución que tiene y realmente hablar no solamente de inmigración, sino de los soñadores, de los dreamers, que nos preocupan realmente a todos y que definitivamente va a incurrir con tener ciertos pasos para poder lograr de que ellos puedan ya tener un camino a la legalización, que es lo que todos queremos. Y creo que hoy es la noche que tiene el presidente para poder expresar de todo corazón cuál es su sentimiento al respecto a esto. Esperemos que no salga de lo que ya él tiene planeado. Y obviamente para mí como republicana, que creo que tengo muchísimos años más que el presidente de ser republicana, sí puedo decir que espero mucho de este presidente ahorita en este primer informe de gobierno y esperamos que definitivamente sea lo que necesitamos, que estamos en como que se necesita mucha unidad en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!